Hoy les contaré de cuando fui a la cárcel, de visita nada más. La Modelo de Barcelona es una de las prisiones españolas que podemos visitar. La Modelo se inauguró en junio de 1904, estuvo 113 años de funcionamiento. En el 2017 los últimos presos la abandonaron y entonces sus celdas se abrieron a los visitantes. La Modelo de Barcelona La Modelo de Barcelona La Modelo de Barcelona Esta cárcel estrenaba un diseño modélico, por eso viene de ahí su nombre, La Modelo, en forma de panóptico, el ojo que todo lo ve, partiendo de un cuerpo central poligonal donde se ubicaban los vigilantes, nacían radialmente seis galerías donde se ubicaban a los presos. Fue levantada en el extrarradio de Barcelona, pero poco a poco la ciudad fue creciendo y la cárcel quedó envuelta por la ciudad. Se quedó en medio del barrio del Echample. A pesar de que aspiraba a ser una cárcel modelo, a lo largo de su historia siempre estuvo superpoblada. Solo estuvo vacía dos veces, al inicio de la guerra civil española, cuando en 1936 los anarquistas liberaron a todos los presos y al final de la guerra civil. En 1939, poco antes de la entrada a Barcelona de la tropa de Franco, fue vaciada por los miembros del CIN y todos los presos fueron conducidos a la frontera francesa, donde muchos de ellos fueron fusilados. ¡Joder! ¡Joder! Gracias por ver el video. 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 Un atractivo que se mueve entre el morbo y el interés histórico. Pero una cárcel es un mundo terrible, un lugar donde nadie querría acabar. Puedo decirle que salí triste y un poco deprimido porque este es un lugar que ha visto mucho sufrimiento y mucha muerte. Aprovecho para comentarles que mi novela histórica El Tesoro del Presidente está a la venta en Amazon.